En toda negociación siempre tenemos que darnos cuenta que todo es relativo, que que nosotros vamos siempre a comparar, vamos a trabajar con la contraparte en forma de que la contraparte tiene que justamente que compararte. La forma en que yo voy, me presento y presento los resultados que le estoy dando a la contraparte. Esto hace que afecte los resultados. Muchas veces nos creemos que la consistencia, lo que estamos dando es muy bueno, motivo por el cual no nos esforzamos en pensar cómo lo estamos dando y ahí viene la gran sorpresa. Las grandes sorpresas vienen porque todo es relativo y si no mejoras esto, vas a caer en la misma trampa de que, bueno, yo le di, bueno, yo le dije, bueno, yo, pero un ejecutivo le dice algo a otro ejecutivo y él va a escuchar, ¿no es cierto?, la tonalidad, la forma y cómo haces que el otro lo compare. En la vida todo es relativo. Vos fíjate, yo acá en el libro, yo quiero leer esto, ¿no es cierto? El ser humano raramente elige cosas en valor o términos absolutos. Eso es verdad. Como que raramente elegimos porque no tiene una comparación interna y busca un punto de referencia. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que le estás dando a tu contraparte? ¿Te das cuenta el poder que tiene de estos siete principios de negociación? ¿Cómo mostrar los resultados es clave para obtener lo que uno quiere? Uno no se da cuenta y uno se cree que mostrar los resultados no es decir, anda a la página tal del contrato, acá está. No, mostrar los resultados es justamente yo poder hablar con mi contraparte, con mi protagonista, con la persona más importante. Poder hablar con él y poder decirle, mirá, el valor está en esto, tenés que buscar esto, tenés que buscar lo otro, ¿no es cierto? Raramente, ¿no es cierto? Y te doy tres cosas súper útiles para generar esto, para generar estos resultados, para analizar estos resultados. Porque la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros mismos no creemos, ¿no? Y ahí está uno de los puntos, cuando vos estás en una negociación, ¿no es cierto? ¿Estás seguro que vos querés lograr y vos creés en lo que estás por lograr? Porque ¿a dónde está el esfuerzo que le estás poniendo? Cuando uno cree, uno se da cuenta que si mi contraparte, que el héroe, la persona más importante de la mesa, es la contraparte, si yo creo en lo que yo le estoy ofreciendo, en lo que yo vengo, en lo que yo estoy trayendo, la otra parte se va a dar cuenta de eso. Y los tres elementos que yo te pongo acá en el libro, te recomiendo, es el checklist. Cuando estamos en esta parte, nosotros siempre en la preparación de una negociación, ¿no es cierto? A una discusión importante, hacemos un checklist porque rara vez se trata de ignorar las opciones que ofrecemos. Es más acerca de la ineptitud de ordenar, escuchar, y no olvidar nada en la propuesta. O sea, viste cuando rara vez sabemos lo que estamos ofreciendo, pero ¿cómo lo ordenás? Vos fíjate lo brillante de la economía. Vos imagínate ganar un 40% más a nivel mundial, ¿no? Los millones y millones de dólares que representa, porque lo ordenaron bien, eso es un checklist. Yo te explico cómo nosotros hacemos y por qué es clave. Otro punto que quiero que tengas en cuenta, es imaginar los resultados, cómo haces. A nadie le gusta que le vendan, ¿no es cierto? O que le presionen a comprar algo, a nadie, eso realmente no hay que hacerlo. Pero nos gusta conseguir mejores cosas, ¿no es cierto? Y adquirir aquello que nos va a solucionar un problema. Entonces, el tema está en que, ¿cómo yo obtengo eso? A nadie le gusta que le venden, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, uno de los puntos, de los tres puntos que trabajamos en este capítulo, para que realmente sepas cómo mostrar tus resultados, es cómo vas a mostrarlos, ¿cómo vas a hacer que la contraparte se imagine eso? Y entonces, vos imagínate que, si pensás por dos segundos, el de Economist, cuando ellos imaginaban los dos primeros puntos, no tenía mucho valor agregado, no había mucha creencia en eso. Pero cuando vieron el tercero, el tercero ya es algo que me hace prestar atención, me dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo me están regalando esto hoy? ¿no es cierto? Bueno, ese es el segundo punto. Tercer punto que quiero darte, es dar algo gratis. El hecho de dar algo gratis durante esto, durante la semana, que se muestra los resultados, va a captar la atención, persuadio. Entonces, estos elementos son elementos prácticos, que nos ayudan realmente a negociar mejor, nos ayudan a hacer las cosas mucho mejor. Les recomiendo, tienen que ver el capítulo este, el capítulo 9, donde tenemos que dejar de mostrar únicamente lo que nosotros creemos que es bueno, tenemos que empezar a mostrar lo que el otro va a comparar. Hay un gran cambio de yo agarrar y mostrarte lo que yo quiero, que vos veas, a mostrarte algo donde yo sé que lo vas a estar comparando, tu cabeza va a estar comparando. Si vos miras y te focalizas, a ver cuál es la diferencia y vos ayudas a tu contraparte, al protagonista, la persona más importante. Si vos ayudas a esta persona, a que esta persona compare, esta persona trabaje en su cabeza, ayudarla a que compare tu producto con algo que vos tenés, que vos querés, que vos querés ser comparado. Hay muchas veces, hasta lo hacemos con un competidor, yo te puedo decir, mira, mi producto es este, pero y este otro es mi competidor, pero mi competidor, obviamente tiene el doble precio y él son los número uno. Yo soy el número cuatro y quiero ser el número uno, así que el esfuerzo mío va a ser mucho mayor. Esas pequeñas cosas te dan la que decir, bueno, sí, bárbaro, yo tampoco soy el número uno. Viste, yo te estoy ayudando a que cuestiones a vos mismo, ¿no? Lo más importante siempre es saber lo que querés, luchar por eso, buscar, ordenarte. Les dije, el checklist está acá, lo explico acá. ¿Cómo haces el checklist? ¿Cómo haces que la otra persona imagine los resultados? ¿Cómo das algo gratis? ¿Cómo acá es brillante buscar algo gratis? Todos estos trucos, ¿no es cierto?, que tenemos que saberlos, tenemos que entenderlos. Muchas veces nos enojamos de por qué no obtuve mejores resultados, pero no nos queremos enojar de por qué fui tan tonto en cómo mostré lo que yo ofrezco. ¿No? Y ahí está el secreto. El secreto no está en que todo el mundo me tiene que dar mejores resultados, me tienen que dar mejores cosas. ¿Cómo yo lo estoy pidiendo? Bueno, nunca temas negociar, fundamental para todo ejecutivo, para todas las personas. Yo toquí está, porque la negociación es algo que tenemos el día, todos los días.